Bienvenido a lo más vendido y mejor calificado. Mochila táctica 5.11. La mochila táctica más popular, la ROS, está diseñada para proporcionar una capacidad de almacenamiento y una organización superiores sin ralentizarlo. El espacioso compartimento principal ofrece tres bolsillos interiores, organizadores de malla para mantener ordenados los pequeños accesorios. Un bolsillo acolchado para hidratación te mantiene en movimiento, y un bolsillo para gafas de sol forrado con vellón, mantiene tus gafas al alcance de la mano. Los compartimentos de almacenamiento laterales, ofrecen acceso con doble cremallera, un gran bolsillo para cosas con un cordón integrado, proporciona almacenamiento expandible cuando lo necesita. Y las correas de compresión con torneadas aseguran un transporte estable y cómodo. Una plataforma web envolvente, es compatible con el sistema Mole Slick Stick, lo que le permite personalizar sus opciones de almacenamiento, como mejor le parezca. Fácilmente la mejor opción de mochila táctica, para una amplia gama de aplicaciones, la ROS 24, combina una movilidad superior y un almacenamiento mejorado. Con una funcionalidad personalizable que sobresale en cualquier entorno. No pierdas la oportunidad de adquirir este gran producto en la tienda en línea de Amazon. Todos los enlaces en la descripción. Suscríbete para recibir novedades de los mejores productos en línea.